Estamos en un nuevo video para el canal como les dije va a traer pixel gun y para la proxima va a traer mas gun voy a ver si dejan a mi primo jugar al escondite conmigo y vamos a ver vamos a abrir un cofre y los toca esta espadita vamos 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 a jugar con esta arma que siempre tengo ustedes saben que tengo esta pero tengo muy poca, yo no soy como Enrique que tiene esta 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 y todo esto asi que vamos a jugar con esta arma yo soy muy pobre por eso estoy agarrando vamos a jugar con el mapa este y este y este nunca me ha gustado que si me gusta este o no 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 aqui creo, quiero que se suscriba siempre pasa eso con mi celular quiero que se suscriban, le de like y a la campanita por favor y dejen abajo como les parece el video ay 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 ya vamos a jugar hice la de cielo yo tengo aca como un un escondite que se donde es es ahi en ese en este 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 Ya chicos, este es el ángulo perfecto, ya de aquí podemos matar a todos, hay gente. Mi perro, mi perro también se llama Atom, y mi primo está acá al lado por si acaso, se escucharon una voz. No mames, no mames te ganan, bien, hay más, hay más, hay más, hay más enemigos, ¿qué pasa acá? Este es el ángulo perfecto, voy a recalcar con un bazooka. No, me mataron, ¿por qué? Esta arma es muy buena, quita mucho, quita mucho, lo único que les digo y lo sé. Oh, siempre pasa eso, Diego, no hay que arreglarlo, no funciona, en serio. Díganme en los comentarios cómo les parece mi video, cómo es, si es bueno o malo, para arreglar algunas cosas sin que me digan. Y ya, vamos a jugar de nuevo. Creo que esto me salió. Uy, le disparé a mi compañero. ¿Qué clave? Mi primo me dice que parezco un medicamento. Voy a traer un bazooka. Vamos a jugar en estos minijuegos de las bazookas, que voy a ir destruyendo el celo. Bien, ya se hizo un ploco en la bazooka. Eso me quito la pala. Tengo que darme la pala. ¿Eh? Tengo que darme otra. Tengo que darme otra. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos llevo más? ¿Muertos llevo tres? Eh, muertos llevo tres. Vamos, chaval. ¿Cuántos llevo tres? Toma, de ketchup, de ketchup, de ketchup, vamos, vamos, no, no mames, le voy a la cajita y le pillamos con la espalda, eso, ¿Quién me mató, güey? Esa arma, güey, vamos, victoria, vamos, y ya estoy a punto de subir de nivel, que bien, me encanta, vamos, Vamos, chicos, vamos, 85 y me falta experiencia, ¿Por qué? Ya, chicos, creo que voy a dejar acá, voy a hacer otro video hoy día mismo, pero, ¿Qué? Me tomó un video, y ya, chicos, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse, como les dije, y chao, chao.